La gente cree que existen las brujas, que son, puede ser una vecina, una amiga, o sea, una alguien del pueblo, son mujeres, siempre son mujeres, que se metamorfosean en un animal grande que va de casa en casa de madrugada y cae sobre los techos, ¿no? Y averigua como la vida es que mea y le tira mal de ojo, le tira brujería, le tira maldad a esa familia que está visitando. Mami, te vuelves una bruja. Cuida tus palabras, mamita. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista Muchas Pelis. Yo soy Enrique Blancas y en esta ocasión me encuentro con la actriz Samantha Castillo, que forma parte del elenco de la película mexicana de terror Mal de Ojo, que me entusiasma mucho. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias Enrique, también un gusto poder compartir contigo, y bueno, ya en vísperas de este estreno tan esperado, ya es mañana. Claro, y justo, ¿cómo te ha tratado México en tu estancia, más allá del sismo que justo se vivió ese día de la conferencia, de la premier y demás? Sí, pues no, México me ha abrazado y me ha recibido con muchísimo amor, y sin sonar y sin caer en un momento cursi, pero la verdad es que sí. Salir de tu país y llegar a otro país y encontrar receptividad desde la calle, desde la gente, desde las personas que te encuentras, con las que vas frecuentando, con las que empiezas a trabajar, y sentir eso, que eres bien recibida. Claro. Que lo que tú ofreces o lo que tú estás dando, la gente lo recibe y lo recibe con amor. O sea, eso yo siento que digo, escogí el mejor lugar para venir. Justo te iba a preguntar, para entrar un poquito en contexto, eres venezolana, pero ¿cómo es que llegas a esta película? Sí, a ver, soy venezolana, tengo cuatro años ya viviendo aquí en México. Ok. Sí, y pues soy actriz, y pues trabajo, he trabajado, digamos, no solo aquí en México, he trabajado en Perú, he trabajado en Italia, en Brasil, acabo de filmar ahorita en enero una película, en Portuñol, o sea, toca, digamos, los actores, un poco esa es nuestra realidad, o sea, nos movemos hacia donde somos convocados y donde hay un espacio para trabajar. Hace cuatro años estoy aquí en México y llegué por una audición, me enviaron una audición de un personaje y pues hice la audición y pues sí me fajo muchísimo, o sea, trabajo mucho, mucho en cada audición. Es como para mí, siempre siento que es como una, es mi trabajo, ¿no? O sea, es una oportunidad, es como que si fuese a rodaje, es como que si yo, o sea, ya eso es, por este tiempo, por este espacio, este personaje es mío, ¿no? O sea, es mío. Así ya, luego no, pero ahorita es mío y es como que si, o sea, con el mismo rigor que asumo una película o que asumo una obra de teatro o que asumo una serie, así asumo mis audiciones y sí, la hice con muchísimo cariño y con mucha entrega y pues dio el resultado que pues me invitaron al Callback y pues ahí ya, ya obtuve el sí. Por ahí contaban Isaac y el productor que, digo, obviamente existe todo este proceso que cuentas de audición y demás, pero que por ahí ya había como un vistazo previo y un poco como esta química a lo mejor desde que te habían visto en Pelo Malo, ¿no? Que justo estaba viendo, va a cumplir ya casi diez años esa película y aún así sigue ahí como muy presente. Sí, y bueno, pero esas son las cosas, digamos, que ellos saben que uno no sabe. Ya. Uno no sabe que uno está presente en la cabeza de otras personas porque, como dices, Pelo Malo ocurrió hace ya unos años atrás y pues, pero también sabe que fue una película que tuvo muchísimo impacto y pues estaba en la cabeza de ellos, pero quizá no, uno no sabe, ¿no? Como decía una amiga una vez, uno no sabe quién te ve. Claro, sí, 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 qué cierta frase, ¿eh? Y bueno, en ese sentido, ¿tú tenías en mente o un acercamiento previo al cine mexicano, a las producciones de terror mexicanas o incluso ya al cine de Isaac Svann o estás como muy alejada de eso? No, mira, a ver, ahorita justo estaba en una entrevista y estaba con tanto, ¿sabes? En el momento de la pandemia, ya cuando empezó esto, 2020, marzo, a mí me dio COVID súper fuerte, además ni entendía, yo pensaba que me estaba dando un infarto, o sea, así literal, no entendía lo que me estaba pasando. Y bueno, ya luego, ya con tratamiento y sí, bueno, estaba ahí, estaba en mi casa y empecé a mirar ciencia ficción porque me gusta muchísimo la ciencia ficción, o sea, atoro la ciencia ficción y empecé como a revisar películas que había visto en una época, otras que no había visto y en eso me encuentro con el cine de Isaac Svann y veo los parecidos y luego veo el incidente y quedé, o sea, impactada, me encantó, o sea, realmente me sorprende muchísimo. El incidente es una, es una, entra como una de mis películas favoritas. Sí. Este, es una gran película, una gran película, creo que está muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien pensada, con unos temas increíbles y con una sencillez en la realización de todo, digamos, es lo que uno percibe. Y ahí, pues, ahí descubrí a Isaac y eso, o sea, lo estalqué, lo empecé a seguir en Instagram, yo dije, mi director, y de esas cosas, yo digo, esta es la matemática de los dioses, ¿no? De esas cosas que de pronto tú piensas e imaginas y conectas con el arte de alguien, con la creación de alguien y luego, o sea, tres años después, venga. Ya. No, qué, qué, qué mágico esta experiencia, como de descubrirlo y justo llegar después como, como a trabajar con él. No, te podrás imaginar cuando me llegó la, la, la audición y decía, dirigida por Isaac, ¿yo qué? Justo en ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia grabando con él y con esta historia y, 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 y con este director justo que parece tener como ideas tan locas, arriesgadas, ambiciosas, como para el tipo de cine que a lo mejor, que no es que no se consuma, sino que a lo mejor no es tan común que se produzca en, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Sí, 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 porque, sí, yo creo que a mí me encanta, porque uno siento que Isaac tiene, desde el principio, como todo muy claro, ¿no? Entonces, un director como que, que lo tiene claro y para uno es, es muchísimo más fácil trabajar con alguien que tenga tanta claridad en sus ideas, en lo que quiere contar, ¿no? En qué, en dónde va el foco, o sea, el foco va aquí, es aquí. Pero también, por otro lado, si es una persona muy abierta a escuchar y a permitir que, que se, que el alma del actor y de la persona que está interpretando ese personaje se permee y salga también el material que uno trae, ¿no? Entonces, digamos, es como un balance muy ideal y, 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 y como muy armónico entre una persona que tiene claro, pero que deja y que permite que ocurra, que ocurra lo inesperado, ¿no? Sí, sí, no, no. Y me pasó con, con la escena del, del ritual, hay un ritual en, en la película. Ajá. Y yo, desde, desde que leí el guión completo, yo decía, oh, y yo decía, órale, aquí es este ritual, a ver, ¿cómo va a ser, no? O sea, entonces él me decía, ok, tranquila, que estos son como, son pocos segundos, y yo, sí, pero, son pocos segundos, pero no puede ser una improvisación, ¿por qué? Porque, porque es, sé que va a ser en condiciones, eh, complejas, y sé que tiene que ser muy claro y muy contundente, y yo me puse a generar desde los ensayos una coreografía, y sabía que eso se iba a filmar hacia el final del rodaje. Ya. Y empecé a generar una coreografía, máscara, no sé qué, trabajé con una máscara, después no, esto, o sea, ya necesito la del peso, y yo iba trabajando sola, y me grababa, y le mandaba a Isaac videos. Y yo, ok, y él me dice, no, eso está muy bien, y, 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 y luego, entonces, ahí ya él se compromete conmigo y me dice, ok, vamos a buscar esto, mira esta referencia, empezó a enriquecer ese universo que yo estaba proponiendo, y él me dice, ve esta referencia, agárralo por acá, vamos a buscar estos movimientos, este, acuérdate, entonces, claro, él me dice, ¿no? Él me dice, mira, fíjate que la cámara va a ir así, porque él ya lo tiene claro, ¿sabes? Entonces él me dice, no puedes tener movimientos de esta naturaleza, porque esto no lo va a ver en la cámara, o sea, tiene que ser todo fijo. Ok. Y yo, ah, ok, ¿sí me entiendes? Entonces, es algo que se iba armando así, de granito en granito, hasta, hasta llegar al resultado, ¿no? Claro, pero, pero siempre como con retroalimentación y sin imponer, ¿no? Sí, 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 y además con una buena onda, qué bueno. Justo hablando de, de la química, te tocó como una fusión generacional de actrices del cine mexicano, que por un lado está Ofelia Medina, que tiene una carrera larguísima y súper reconocida, y por otro está, por otro lado están las niñas, particularmente Paola Miguel, que es como su debut, pero que ambas lo hacen muy bien, y tú estás como ahí, en medio de ambas generaciones, entonces, ¿cómo fue tu experiencia con ambas partes y la química justo que se pudo haber dado con las dos, más allá de los conflictos que viven sus personajes? No, delicioso, yo creo que por eso los conflictos están, yo siento que están muy ricos, que creo que se fundamenta en la química que había entre nosotras, ¿no? Este, Paola es una, una actriz más allá de su extraordinario talento, este, y de que es una, digamos, una actriz en crecimiento y en formación, es una, o sea, y su extraordinario talento es muy entera, como ella, ¿sabes? Ok. Bueno, íntegra, entera, concentrada, focalizada, este, digamos, es una persona como con una capacidad interior muy fuerte y muy poderosa para poder montarse encima de una película, si me entiendes. Claro. Es protagonista de esta película. Sí. Y tiene toda la responsabilidad emocional de esta, de la película. Sí, sí, sí. Y ella lo hace extraordinariamente bien, creo que no solo el talento que tiene, que es extraordinario e innegable, sino también la, su capacidad interior de poder sostener emocionalmente como persona una responsabilidad de esa naturaleza. Además, es una niña encantadora, divertida, este, y, y como siempre presta al juego, ¿no? O sea, las escenas que tengo con ella siempre era como, ok, por acá no sé qué, y siempre era como, ¿dónde, dónde, dónde le podemos sacar más? O sea, ¿cómo es esto, no? Y como con mucha entrega y con Ofelia, bueno, este, siento que fue realmente un, un, ha sido un regalo, o sea, trabajar con una Ofelia Medina que, uno desde el primer ensayo yo podía sentir como, pues sí, ese, ese miedo, ¿no? De que, de que vas a, o sea, de ese encuentro, ¿no? No sabía cómo iba a ser. Sí. Cuando me encuentro con esa actriz divina, con su guión lleno de notas, este, su blog, y yo decía, ay, Dios mío, o sea, sientes que estás con una actriz y que eso, este, eh, eh, como que borra fronteras, ¿no? Ya. Y es, y además es súper generosa, o sea, es, ella, ella sabe y es consciente de su liderazgo, pero abraza, digamos, no es una, una persona que vaya sola. Ok. En el equipo entero nos abraza a todos, nos lleva a todos, este, es una gran líder. Suena como una experiencia muy enriquecedora, justo, eh, como es por una parte Paola que, que lleva la carga de la película y, y por otra, el liderazgo de Ofelia, y sobre todo me llama mucho la atención, eh, justo, quería tocar ese tema, porque cómo se expresan, eh, unas de las otras, eh, a pesar de, 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 justo, de esas escenas como, como tan pesadas que, que tienen los personajes, ¿no? Por ejemplo, las interacciones con, con Paola Miguel ahí, con la mamá, siempre son como que la está regañando y conflictos, y es que, y, 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 y salir de ahí, salir del personaje, decir como, no, la persona es increíble, es como muy, muy padre. Sí, 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 eso, de verdad que sí, y, y sentir que, eso, que al final estás jugando. Claro. Es la maravilla de tu trabajo también, ¿no? Que al final estás ahí. Sí, estás, estás jugando y tiene que ser así. Bueno, y, y justo, eh, respecto a la historia, eh, tiene como este origen o esta fusión de, de leyendas o de mitos caribeños que en la conferencia de prensa, eh, contabas que tú ya conocías o que ya estabas como familiarizada con ellas. Me gustaría que me contaras como un poquito más, eh, acerca de estas historias, de, de cómo es que ya las conocías y a lo mejor las diferencias que encontraste al momento de hacer la película. Sí, eso es, es muy, muy interesante porque, claro, yo, cuando hago la audición, eh, digamos, eh, tengo unas escenas, unas cuatro escenas que era para hacer la audición, no conocía el guión. Ok. Y, aunque empiezo en la película, cuando leo la historia, yo, yo digo, no puede ser esto. O sea, ya va. O sea, yo soy de un pueblo de mar, de un pueblo costeño de la costa de Venezuela. Ese es mi origen. Mi mamá, este, es afrodescendiente y, 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 y mi papá también vivía en un pueblo cercano, aunque su origen era, este, digamos, descendiente de españoles, este, blanco. Ok. Y, 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 pero, pues, la cultura negra en mi vida y en mi familia es muy poderosa, es muy fuerte. Vengo de ahí. O sea, es mi, mi, mi raza materna, ¿no? Vengo de ahí. Claro. Y en esta zona, que es, este, se llama Barlovento, en esta zona de Barlovento, está muy fuerte el mito de las brujas. O sea, la gente cree que existen las brujas, que son, puede ser una vecina, una amiga, o sea, una, alguien del pueblo, son mujeres, siempre son mujeres, que se metamorfosean a través de hechicería y de magia negra y se convierten en pájaros, en aves grandes o en animales grandes, en animales, digamos, en el tamaño, es decir, es, es, es la capacidad de metamorfosearse en, en un animal grande que, eh, va de casa en casa de madrugada y cae sobre los techos, ¿no? Ya. Y averigua como la vida es que, y le tira mal de ojo, le tira brujería, le tira maldad a esa familia que está visitando, ¿no? Entonces, vamos a suponer, a una familia le está yendo mal o algo, ay, es que tú tienes una bruja pegada, hay una bruja detrás de ti. Entonces, la familia que está siendo víctima de esa hechicería, esa familia empieza a ponerse como muy abusada en estar, en estar atentos si escuchan el ruido, ¿no? O si viene algo raro, y entonces, por lo general, o si no pueden atrapar a la bruja, a la bruja, al pájaro, o a este ser descarnado, que puede ser de distinta naturaleza, si lo atrapan, lo golpean o le tiran piedras, ¿no? Y al día siguiente tú vas a ver que, ah, y le tiras sal, es lo otro, ¿no? Le tiras sal y le dices, ven por sal mañana, ¿no? Entonces, esa persona que va a llegar al día siguiente herida, ¿no? Ya. Y lo golpearon y le tiraron una piedra o porque la sal lo quemó, va a llegar herida a la puerta de tu casa a las seis de la mañana y va a decir, vecina, ¿tienes un poquito de sal que me des? Y ahí ya tú sabes. Y ahí descubres quién es. Quién es la bruja, ¿no? Pero estos seres, estas personas, estas brujas, hacen maldad, o sea, hacen mucho daño. En la mitología, hay partes de, digamos, que también está como en la cosa específica de que se chupan, o sea, la bruja se chupa a los niños para mantenerse en ella, ¿no? La bruja va y daña a una familia que está siendo próspera por envidia. Digamos, o sea, la envidia y la vanidad son el leitmotiv de estas brujas que son las que, digamos, esta anécdota que conozco de mi pueblo, ¿no? Claro. Y que son elementos que, a fin de cuentas, están ahí presentes en la película, mágicamente. Celo, envidia y vanidad. Claro. Como te, no sé si te acuerdas en la película El abogado del diablo, el último texto, ¿no? Vanidad, mi pecado predilecto. Claro. Ajá. Este es el arma del diablo. Buenísimo. Samantha, se nos acaba el tiempo, pero para ir cerrando, ¿qué sigue para ti? ¿Quieres seguir haciendo cosas aquí? ¿Ya tienes proyectos en puerta? ¿Hay algo que puedas contar? Sí, 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 aquí vivo. Yo tengo una hija de seis años y ella llegó aquí pues cuando tenía dos años, así que ella es una mexicana nacida en Venezuela, pero es mexicana. Vive aquí, estudia aquí, estamos bien acá, afortunadamente y gracias a Dios, estamos bien. Y sí, ahorita acabo de terminar la grabación de la segunda temporada de Cecilia, la serie Cecilia, que está en Paramount, y creo que trae sorpresas lindísimas esta segunda temporada, para que estén ahí atentos. También la segunda temporada de No Fue Mi Culpa, que viene también creo que al final de año o el año que viene. Y ya dentro, en noviembre, me voy a República Dominicana a filmar la nueva película de Mariana Rondón, directora de Pelomago. Ah, ok. Que se llama Safari, también. Es un proyecto que viene pues muy, muy, muy interesante. Bueno, pues ahí, echarle ojo, las series, la película, muchas gracias, mal de ojo, no se la pierdan, 22 de septiembre en Cine. Mañana estreno 22 de septiembre en todas las salas, vayan al cine y disfruten de esta maravillosa película. Gracias. Gracias.